Si ustedes me lo permiten, yo en muchas ocasiones en sede parlamentaria, en el faristol parlamentario y fuera del parlamento, en muchas ocasiones yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Lo he dicho muchas veces, porque es verdad. ¿Cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia y estas buenas relaciones es precisamente en un reconocimiento entre iguales, entre un reconocimiento entre iguales, que sea el fruto de la voluntad democrática, si así lo es por parte de los ciudadanos, y si no lo fuese, pues nosotros lo respetaríamos, como lo hemos respetado siempre, siempre. Porque en este sentido hemos perdido en multitud de ocasiones, ¿o no? Hemos perdido en multitud de ocasiones. ¿Y qué hemos hecho? Respetarlo siempre. Por lo tanto, ¿qué haremos en el futuro? Respetar si perdemos, claro, y al mismo tiempo, pues democráticamente y pacíficamente y simpáticamente, si se me permite, pues intentar construir un proyecto político que sea suficientemente atractivo, que sea suficientemente convincente, que sea suficientemente justo, que sea suficientemente bueno como para generar una mayoría democrática en su país.